Vamos, vamos, vamos a por este Tangrowth, vamos a por este Tangrowth que puede ser increíble Una... y se va Me mata de una Aún así está quemado, eh A ver... con un poco de suerte Puedo hacer algo Es que no sé si atacarle o lanzarle objetos, tío Es que no hice superbolas Aaaaah, no hice superbolas Sería brutal No, es que ni de broma Se ha enfurecido, aumentado, ofensiva Energy bola me mata de una Debería irme, ¿no? ¿Ya no está quemado? Nada, me voy No me merece la pena No, 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 que me caigo Tangiela, ¿vale? Capturado ¿Qué leches haces, amigo? Capturado Capturado, perfecto Sin que te deteste Yanma Yanma Por aquí tiene pinta de haber hipopotas ¿Qué leches es esto? Oh Ahí no me quiero meter ¿Vale? ¿Croagún? ¿Y si aquí hay miauz? ¿Habrá miauz normal? ¿Miauz de alola? No No Si me has visto me voy No, no quiero enfrentarme a ti ahora mismo Graveler ¿Vale? ¿Vale? Si Si A ver, un segundo No 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 hace falta que lo limpies tú No es por limpiar Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé Vale ¿Qué Pokémon? Ah, me tiene este enfilado ¿Capturé al Graveler? A ver ¿Capturé al Graveler? No veo al Graveler No, no le capturé Creo Uff Hipoudon y Hipopotas, ¿eh? Distraído Hipopotas, capturado ¿Dónde estás? No, no No voy a luchar contra él Porque salgo perdiendo Ahora mismo Pero, ¿en serio me sigues Persiguiendo, tío? Bueno, he logrado capturar uno Me voy a dar por satisfecho Vamos a hablar con este ¿Qué me dice? Brero Buenas Tú eres el joven de la división de investigación ¿Has venido a montar una base en el páramo? Hay un aprendiz de la división de construcción Llamado Taro Que está buscando a alguien que tenga maña ¿Vale? Nada Nada capturado 2 de 3 capturado 2 de 3 vale capturado pero estás distraído a mí no me tongues vale vamos a ir por aquí esto no A ver, Yanmas ya tengo A ver Necesito la piedra, pero un Geodude de merde Un Teddy Ursa Uff, le he dado en la colita Un Ursalin Bestia Un Ursalin Bestia Se escucha por ahí Vale Quiero guardar Y vamos a darle aquí No Crear Superbolas Solo 9 tengo posible Que hago una marsalada Usarín salvaje Que salió un Geodude Si puedo Me alejo Si puedo Joder, macho Me está yendo la flapa No No, no te caigas Tocamos esta Vale, 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 vale Vale 19 19 19 Volutas ¡Gracias! ¡Ay! ¡Que le di a luchar! ¡Yo quería capturar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Huir, huir, huir! ¡No, tío! ¡Huimos! ¡No voy a enfrentarme! A ver, espera un momento. Montemos base del páramo. Vale, vamos ahí. ¿Cómo llego hasta ahí? A ver. Vale, tengo que rodear precisamente por el otro lado. Aquí. Vale, a ver qué nos encontramos aquí. Unos Stunka. A ver. ¿Qué nos encontramos aquí? Será mejor que no te acerques. Miramos tan... Si ya solo uno de estos Stunka me traería por el camino de la amargura, imagínate una manada. Me pregunto si alguien más hábil que yo en los combates podría hacer algo al respeto. No os espantaré. ¿Se ayuda? ¡Guéame el demonio! ¡Os llevo en cargo! Eh... Por favor, cúrame. No, tío. Cúrame. Solo tengo dos Pokémon. ¿Qué? 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 Le he liado. Le he liado, ¿verdad? Porque son tres contra uno. No afecta. Esto es una liada. Objetos. Revivir. Usar. D-Watt. Me matan. Déjame usar otro objeto. No, me lo matan. Me lo matan. Bueno, vamos a sacar a Driflum. Intento revivir. Es que no sé quién sería mejor, tío. Por el nivel. Básica nada. Más que nada. Por el nivel debería ser... Esteravia o Ponita. Va a ser Ponita. Driflum aguanta. Gas venenoso. No me viene mal. Un gas venenoso. Un gas venenoso. Bomba ácida. ¿Me lo matas? No me lo matas. Bien. Objetos. Super poción. A este. Vale. 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 Está aguantando bien Driflum, ¿eh? D-Wod. 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 Carga tóxica. Me lo envenenarán. Hidropulso. No le matas, tío. Ah, qué carga. Le matamos. Ha sido estilos rápido. Igual hasta me dejan... Envenenado. Gas venenoso. Bien. No me viene mal esto. Intentemos matarlo de una. Bien. Bien, 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 bien. Uf. ¿Me lo mata? Vale. Tengo... Tengo al otro. Bonita. A la mitad, ¿eh? Rueda fuego. No le mata. Está quemado. Rueda fuego. Soy más rápido. Vale. Uf. Salvados por la campana. Si quieres fuerte, tú y tus Pokémon, sois muy valientes. A pesar de haberte encargado de los tres Stunky, no se te ha pegado nada el olor. Gracias a ti podemos elegir un campamento base. Terminaremos en un periquete. No me viene mal. Uf. Ya está. ¿Qué dices? No te inspira seguridad. Y no apestas Stunky. Bien. Tu, tu, tu. No apestas Stunky. Bien, acaba lo que más le empieza. Pásate por aquí cuando quieras. Hombre, me voy a pasar ahora mismo a curar. Montemos la base, pero lo sabe San Cristo. Vale. A ver, hombre, el profesor Lavender. Ya veo que gracias a ti contamos con una segunda base en el Pantanal Carmesí. Pues sí, caballero, que sí. Y quizás nos acerque algún Stunky a jugar con nosotros. No sería fantástico. Pero si este es lo que no quiere. Esto es lo que este no quiere. Vale. Vamos a descansar y dejarlo por aquí un momentito.